Nos encontramos con el doctor Diego Fernando Lozano, jefe de comunicaciones. Bueno, hoy tuvo su disertación aquí en el Consejo Municipal. ¿Cómo le fue? Bien. Hoy se dio a conocer a los concejales de la ciudad de Palmira qué pretende el doctor Richard López en materia de comunicación. ¿Qué se quiere hacer desde esta oficina para que Palmira, todos los palmirianos, estén informados punto por punto de su trabajo de gobierno que viene adelantando la primera autoridad del municipio? Usted habló de un acercamiento a nivel de comunicaciones con la parte rural. Habló de un periódico. ¿Cuándo estará listo este proyecto? El periódico de la Administración Municipal en una semana y media o menos estará ya en circulación. Este periódico es realizado por una persona que tiene mucha experiencia en materia periodística, como el señor Jorge Londoño. Este periódico va a tener la posibilidad de que Palmira, cuando lo abra, no se va a aburrir con él, porque va a tener toda la información muy completa, analizada por parte del periódico y de lo que allí contribuye a mejorar lo que es la bombilla de las palmas como tal. Otro punto que tocó y que de pronto en otras administraciones no se había tenido en cuenta tiene que ver con los colegios, con las emisoras que hay al interior de los colegios. ¿Qué plan se tiene con estas emisoras? Primero estamos haciendo un censo de las emisoras internas de las instituciones educativas. Ya hemos tenido acercamiento con algunos de los integrantes, algunas con rechazo, pero otras han recibido bien la noticia, en decir, bueno, queremos que la administración nos suministre información, que nos den a conocer esta posibilidad de saber qué está haciendo la alcaldía. Es un proceso que vamos a cristalizar, ojalá en este año, en el próximo informe, tenga la posibilidad de decir con cuántos tenemos ya acercamiento y qué estamos haciendo. Dentro de sus funciones está también la comunicación al interior de la misma administración municipal. ¿Qué se está haciendo al respecto para mejorar esa comunicación al interior de los funcionarios? Estamos haciendo un diagnóstico. Primero, cómo funciona la comunicación interna, qué se viene haciendo, qué se viene trabajando, el sentido de pertenencia del funcionario, que lentamente se va dando cuenta que es importante tener este canal de comunicación, que la comunicación interna, un funcionario debe multiplicar lo que pasa con el alcalde y darse cuenta de todo. Bueno, muchas gracias, Diego, por estar en Palmitveo Colombia.